Un color de piel, un color de piel, un color de piel, un color de piel. 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 Un color de piel. ¿Pasó? 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 ¿isterá? No. Retro. 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 Estaba en el hombro, dale en el hombro, en el río. ¿Sí? Luego. Tras. 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 Venga, ¿eh? Tras. Tras. Fuera. Tras. 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 Venga. Paso. Paso. Mónese la más seguida. Paso. Paso. Fuera. Paso. Paso. ¿Qué? Yo voy a ir a los dos lados, un lado y el otro otro. Tengo. Espera. Paso. 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 Y todo el mundo preguntándome, ¿qué vas a hacer cuando empiezas a correr y no puedes frenarla? Paz. 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 Venga, tira. Venga, 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 venga. ¿Quieres que haga algo con la fiesta o algo? No, si es. A mí me gusta, a la tarde me iba a llegar a un piso. Venga, 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 venga. 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 Venga, atrás. Venga, con la mano un poco. ¿Venga? 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 No, no, no. Paso. Venga. Paso. 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 ¿Está puesto aquí en plan? A ver si sigo o no. Gira, gira. Paso. 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 Se lo está planteando ahora. Paso. Paso. Buena. Llevo un paso. Buena. Paso. 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 Llega detrás de tu pierna. Como detrás del culo. Para. ¿Qué? Llegas así. Paso. Otra. Paso. Paso. ¡Gracias! Si no pueden descenderse, ¡ahí! Ahora mírale ajo que no vayas ahí, gírala y mírale ajo por aquí, ¡ahí! Ajo. 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 Sigue, sigue, sigue girando un poquito. Ahí. No voy a dejar que te gane en este momento, ¡ahí! Ya. Pero se ve cuando ya toca, ¿eh? A ver. ¿Te gusta? Probablemente anda, la mejor vez, por ejemplo, en el ratito que está ahí. Ajo. Ajo. Para. Ajo. 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 Paso, paso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.